Bueno, pues bienvenidos a la Junta Académica del Centro correspondiente al mes de septiembre de 2019. Como siempre, el primer punto del orden del día es la aprobación del acta correspondiente a la Junta anterior, que fue no la del primer lunes, sino la del tercero, que hicimos también este mes pasado. A los socios del centro, a los mismos del centro, se ha mandado la secretaria ya el acta con la convocatoria. ¿Hay algo que anotar al acta o todo está conforme? Parece que todo está conforme. O sea que entonces la damos por aprobada. De modo que pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia que va a ofrecernos nuestra compañera Marina Gurruchaga, a la cual no hace falta presentar porque es miembro del centro hace muchos años. Concretamente dio su conferencia de ingreso el 1 de abril de 1996. O sea que, mira, ese mismo año ingresé yo en el centro un poquitín después. ¿Sí? Tres o cuatro meses después. Bueno, posteriormente nos habló en otra Junta Académica el 2 de diciembre de ese mismo año 96 y más adelante volvió a intervenir el día 3 de septiembre de 2001. O sea que esta va a ser su cuarta intervención en estas juntas académicas del centro. Marina Gurruchaga, como sabéis, es doctora en Historia por la Universidad de Cantabria. Tiene una amplia gama de intereses, con lo cual ha escrito mucha poesía, ha publicado varios libros de poesía, se mueve en el mundo del arte, pero también de la historia, de la arqueología. Habréis tenido ocasión en estos últimos altamiras de leer trabajos suyos y en este próximo, que ahora estamos empezando a maquetar, también aparecerá un artículo escrito por ella. De modo que, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre este tema, también tan especializado, sobre el que va a hablarnos hoy. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, estamos aquí después de casi 20 años. Me alegro mucho de haber vuelto. Hablaba antes con Paco, que me acordaba pues de algunos compañeros que ya no están, de Leandro, de José Luis Casado Soto, de Carmen González Echegaray, que bueno, tuve muy buena relación con ellos en su día y, bueno, pues me sigo acordando mucho de ellos, la verdad es que mucho de ellos me acuerdo. Bueno, pues nada, el tema del que hoy os quiero hablar, bueno, pues es un tema que en realidad surgió de manera accesoria a otra investigación que estaba realizando, ¿no? Pero la verdad me interesó mucho y lo dejé ahí un poco como aparcado porque me resultaba muy sugerente y luego, pues el trabajo que he hecho a partir de, bueno, de la investigación me ha satisfecho mucho y, bueno, pues hoy os vengo a hablar de ello, ¿no? Bueno, el título que le he dado a esta ponencia es La serpiente y el pastor, un cuento de la tradición oral atribuible a un mitema de la res literatur céltica hispana, ¿no? Y ahora os voy a ir un poco explicando todas estas cosas, ¿no? Bueno, en un interesante y esclarecedor artículo publicado ya hace algunos años, Martín Almagro Gorbea reflexionaba en el marco de sus estudios respecto a la cultura de la céltica peninsular sobre la necesidad de trabajar en el campo etnohistórico, comprensivo de las creencias con sus mitos y rituales, así como del imaginario y el sistema ideológico vinculado, los cuales en un proceso de cambio diacrónico han llegado hasta nuestra actualidad de forma directa en la cultura oral rural residual e indirectamente a través de las formulaciones que las modernas sociedades de masas pues han ido resolviendo a través de las formas escritas literarias, genéricas, más estándar, digamos, y modernamente, mucho más modernamente de las audiovisuales, ¿no? Bueno, como os decía, ¿no? Con motivo de un trabajo ya concluido, me topé con la magnífica recopilación realizada por Jesús García Preciado de los cuentos de tradición oral del folclore cántabro, que bueno, aquí todos conoceréis, son los cuentos de la tradición oral de Cantabria en seis volúmenes, publicado por Ediciones Tantina entre el año 2000 y el 2011, ¿no? Bueno, una obra muy importante, ¿no? Bien, bueno, en esta colección de cuentos había numerosas referencias a un elemento bien conocido de la tradición indoeuropea, aunque bueno, común a otras tradiciones también, pues os podría citar por supuesto la africana, la americana, pero bueno, regresando un poco a Europa, pues muy conocida, ¿no? ¿Cuál es pues la figura de la serpiente, no? Lo que llamaríamos el culto fiolátrico, ¿no? La figura de la serpiente, tanto en sus versiones naturalista como en la mitificada, pues llamémosle culebre, cuélebre, dragón, luego hablaremos un poco de los distintos nombres y arquetipos, ¿no? Bueno, en especial un cuento me llamó mucho la atención, que está recogido en la obra de Preciado en dos versiones, ¿no? Las dos denominadas la culebrina y el vaquero, concretamente está en el volumen cuarto entre las páginas 54 y la 55, ¿no? Bueno, por si alguien tiene mayor interés, ¿no? En rescatarlo. Bueno, desde el comienzo, la verdad, me pareció que tal narración escondía un mitema casi ya desnaturalizado por completo, bueno, y un mitema, bueno, aquí muchos sabéis lo que es, pero bueno, para la gente que no esté muy metida en esto, como definición podríamos decir que es, en el estudio de la mitología, un mitema sería una porción irreductible de un mito, un elemento constante que siempre se asocia con otros relacionados, o sea, emerge constantemente en narraciones, en leyendas, y es un núcleo duro, o sea, un núcleo que cambia muy poco, ¿no? Bueno, pues este mitema, que como os digo, a mí me parecía que estaba ya prácticamente perdido, que había perdido ya, digamos, su función mágica por completo, pero todavía conservaba algunos fulgores, ¿no? Que se podían un poco rastrear, bueno, especialmente, ¿no? En relación a esta figura de la serpiente, estaba también conectada con un arquetipo heroico, ¿no? Que también sabéis que es algo muy intrínseco a la cultura indoeuropea, ¿no? Bueno, la investigación que comencé entonces, pues me llevó por unos derroteros, la verdad, que en algún momento, pues resultaron bastante inesperados, ¿no? Y bueno, que quiero compartir con vosotros hoy. Bueno, contextualizando un poco el arquetipo, si bien el culto, la vinculación de cultos a la serpiente está universalmente extendido, como decíamos antes, encontrándose tanto en las culturas mediterráneas, en la protohistoria, como también en las próximo orientales, y especialmente, pues son conocidas las vinculaciones de la serpiente en la cultura fenicia y cartaginesa, ¿no? Su heredera cartaginesa principalmente, pero también en el mundo celta indoeuropeo, esta tradición, en función del sustrato cultural de buena parte de la península, podría servirnos como clave interpretativa de algunos elementos de la literatura oral de la región cantábrica que han pasado hasta no hace mucho, aunque bueno, ya eso se ha corregido recientemente, pero bastante desapercibidos, ¿no? Bueno, parece claro que existe, como ya subrayaron diversos estudiosos en el pasado, concretamente, pues López Cuevillas, Boucerrey, en el contexto galeico, un elemento mítico, simbólico, cultural, asociado, que alcanzó su mayor exponente, como digo, en las comarcas del noroeste hispánico, y más concretamente, pues en las regiones entre el Miño y el Duero, ¿no? Con abundantes representaciones materiales sobre soporte dolménico y no dolménico, ¿no? Sobre todo, pues, petroglifos, inculturas, pero luego también no deberíamos olvidar, pues, la realización de torques, anillos, brazaletes, bueno, pues, bronces gotivos. Bueno, esto podría tener una explicación histórica bastante obvia en el hecho de que fenicios y luego cartagineses, ya es desde el siglo IX, pues ya sabéis que con el tema del comercio del estaño, pues establecieron relaciones comerciales importantes con la costa galaica, ¿no? Este canal, pues, fue el inicio de la introducción, no solo de manufacturas foráneas, pues, por ejemplo, cuentas oculadas, cerámicas, etcétera, sino, por supuesto, todo el mundo de representaciones y simbolismos en torno a un animal que, como sabéis, está vinculado, pues, a la diosa Astarte, ¿no? Pero también, y saliendo un poco de este ambiente oriental que converge con el sustrato, digamos, indoeuropeo, indoeuropeo antiguo, según las últimas teorías, pero indoeuropeo, tendríamos también que, bueno, pues, vincularlo a estas comarcas, digamos, del noroeste y con una radiación importante, por supuesto, hacia Asturias, León y Cantabria, ¿vale? Bueno, también País Vasco, que, como sabéis, bueno, pues, la indoeuropeización de lo que conocemos como País Vasco, pues, es antiquísima, ¿no? Bien, bueno, el elenco de las representaciones de dicho animal en la protohistoria, por ejemplo, en Cantabria, pues, que sería un poco el objeto de nuestro interés, el rastro de la serpiente, pues, realmente no ha quedado más que quizá en lo que es la tradición oral, ¿no? Porque realmente, pues, lo que se ha podido aquí investigar sobre arte esquemático y megalítico, ¿no? En el centro de Cantábrico, realmente no se han encontrado representaciones significativas con el rango de importancia de estas áreas que comentábamos, ¿no? Bueno, un poco en este sentido, Davis, ¿no?, que tiene un estudio fundamental sobre la simbología zoológica de la cultura céltica, pues, vincula ya este animal, ya, digamos, estamos ya en el contexto indoeuropeo, vincula este animal con la curación y con las deidades asociadas, ¿no? Por ejemplo, pues, es muy conocido el dios Cerunos o Cernunos, del caldero de Gundestrup, donde aparece una serpiente. También, pues, hay una serie de diosas salutíferas, pues, Berbella en Yorkshire, Sirona en Hoseid, Damona en Alesia, Sulis en Bath, todas ellas tienen en su simbología, en su iconografía, tienen asociada la figura de la serpiente. Ya en ambiente, digamos, más hacia el norte, Macha Riano, que ya sabéis que es una diosa trifuncional céltica, irlandesa, guerrera, soberana, fertilizadora, bueno, pues, tiene también asociada este animal, ¿no?, su imaginario. Por lo tanto, pues, vemos que está claro que la iconografía céltica vincularía dicho motivo, por consiguiente, con la prosperidad, la fertilidad, la buena suerte, la eternidad, y veremos más adelante que con la soberanía, ¿no? Bueno, también la serpiente, según Moragam, que es autor de otro estudio también muy importante, ¿no?, un estudio más compresivo, ¿no?, la enciclopedia de la mitología y el folclore celta, bueno, pues, también lo asociaría como símbolo típico a los dioses masculinos guerreros, por ejemplo, Patricio, ¿no?, el evangelizador de Irlanda, cristianizador, quien supuestamente mató a todas las serpientes, ¿no?, sigue circulando el mito de que en Irlanda ni serpientes porque Patricio fue quien las exterminó, pues, digamos, sería una referencia clara, pero es que resulta que hay héroes y mitos de la mitología irlandesa, ¿no?, por ejemplo, el héroe Dianze, que también había eliminado una serpiente que previamente había devorado todo el ganado de la isla, ¿no?, entonces vemos que hay aquí una serie de asociaciones que se hacen de Patricio, figura histórica, real, ¿no?, evangelizadora, con mitos previos vinculados a la serpiente, ¿no?, y por su parte, con Alcerna, que es el legendario héroe del ciclo de Lúlster, se relacionaría a su vez con el motivo de la serpiente cuando fue inducido a saltar un fuerte guardado por dicho animal de gran tamaño, y este, en vez de atacarle, se introduce en su cinturón y ninguno de los dos resulta dañado. Esto de la introducción de la serpiente en el cinturón veremos que va a tener después resonancias más complejas, ¿no?, o sea, que retenemos esto un poco. Bueno, y ya un poco por acabar esta contextualización, en la escatología primitiva indoeuropea, que al final sería un poco la base de todas estas identificaciones, la serpiente estaría representada por un dragón mítico al que se enfrenta un héroe restaurador solar que en los días críticos del año, los definidos por el solsticio de invierno, debería vencer a las fuerzas del caos personificadas en este monstruo, ¿no? En el final de los tiempos, nuevamente, este héroe se va a enfrentar al dragón, pero esta vez el triunfo del mal va a ser evidente hasta que, en la concepción cíclica de este pueblo, nuevamente se restaure el orden, ¿no? Aquí en Cantabria, pues ya conocéis, ¿no? La viejanera tiene muchos elementos de estos carnavales de invierno que al final están aludiendo a esta escatología cíclica de restauración solar y de concitación de todas las... Pertenecen y nos han llegado desde un mundo protohistórico a través de las muy escasas fuentes textuales y las más abundantes artísticas, así como a través de la tradición oral popular, en forma de leyendas y de cuentos que hoy en día, afortunadamente, todavía vivos, suponen una fuente inestimable para el conocimiento de la mentalidad de las sociedades pretéritas. Bueno, pretéritas y no tan pretéritas, porque ya, o todavía, en la generación de nuestros abuelos, pues todas estas asociaciones aparecían en la literatura popular, en los cuentos, en las tradiciones vivas, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues un puñado de etnógrafos y de esturiosos, ¿no?, que desde el siglo XIX están intentando rescatar, pues, todos estos últimos, ¿no?, estertores de esta cultura popular, pues, están de alguna manera, bueno, pues, siendo los últimos, realmente, los últimos testigos de una tradición que, lógicamente, con la despoblación rural y con, bueno, pues, la invasión de las nuevas tecnologías, de la globalización, pues, están, obviamente, prácticamente condenadas a su desaparición, ¿no? En este sentido, pues, Almagro Borbea, le vuelvo a citar, porque en palabras muy acertadas, nos dice que todo este imaginario colectivo formaría parte de la visión del mundo de poblaciones rurales que apenas cambiaron sus formas de vida desde la época prerromana hasta la mecanización del campo a finales del siglo XX. Y en España, pues, años 60, 70, cuando la gran diáspora rural, ¿no? Entonces, realmente, es que es la última oportunidad de rescatar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, todas estas historias, todos estos mitos, gracias al recurso a estas narrativas, de estas narrativas a la reactivación de prácticas mágico-terapéuticas y profilácticas también, así como a su apelación a los elementos más remotos de cohesión comunitaria, ofrecen rastros simbólicos y, a veces, muy literales, de ritos, teologías y lógicas ancladas en un pasado muy remoto, que ya no son ni siquiera reconocibles por las personas que todavía las mantienen vivas, ¿no? La pedagogía encerrada en estos fragmentos se perpetúa en el momento de crisis que siempre supone el paso de una generación a otra, que es una oportunidad para revivar las explicaciones míticas que muchas veces revisten ese mito de formas nuevas más a la paz, especialmente cuando éste, contextualmente, ha dejado de ser inteligible, aunque se conserven los elementos que mantienen aún un rastro de su sentido original, ¿no? El mitema central. Y luego veremos, cuando hablemos de estos cuentos, de las dos versiones de este cuento, cómo, para hacer más comprensible el cuento, el elemento mítico que está contenido en la leyenda, los personajes pueden adoptar papeles comprensibles para las personas que los narran, que son más, digamos, están más actualizados de lo que quizá tradiciones más antiguas pudieron contener, ¿no? Bueno, en este sentido, la literatura de la Hispania céltica no ha conservado prácticamente ninguno de sus motivos centrales, ya que no fue recogida más que de forma indirecta y parcial por los autores clásicos y, sobre todo, siempre con ese matiz de acentuar la barbarie de los pueblos hispánicos, etcétera, ¿no? Y únicamente ha perdurado, oscurecida y con multitud de transferencias de tradiciones superpuestas, especialmente la latina y la cristiana, en la literatura oral de reigambre popular. Esta, y cito, ¿no? Cito a Pedrosa, ¿no? Esta materia narrativa arcaica de carácter mítico, al perder su base o vigencia mágico-religiosa, puede convertirse en leyenda, en cuento, o en simple creencia o superstición. Podríamos, por lo tanto, rastrearla, de esta forma, en los mitemas y restos literarios, ¿no? Y aquí cito este concepto, ahora comentaremos, Geste Littegatum, ¿no? Que estarían presentes en estas piedras. Bueno, este concepto es un concepto que ha acuñado Almagro Gorbea, pero en la senda de Jacob Unterman, porque él, para hablar de estas lenguas prácticamente ya perdidas, como tartésio, lusitano, ibérico, acuña el concepto de restbragen, que son las lenguas residuales, ¿no? Entonces, es un concepto lingüístico que se, bueno, Gorbea emplea en estos últimos estudios que ha hecho en los últimos años sobre los rastros de la literatura céltica hispana, pues en leyendas, en mitos fundacionales, etcétera, emplea este término, ¿no? Y yo lo utilizo también. Bueno, la serpiente a este respecto es uno de los elementos simbólicos que de la antigua cosmovisión del mundo indoeuropeo han llegado hasta nosotros con más fuerza y diversidad expresiva, precisamente encarnándose en creencias y piezas de esta literatura oral que siguen vivas o que lo estuvieron hasta hace muy poco tiempo. Antes de centrarnos en el objeto de esta comunicación, mencionaremos siquiera brevemente algunos mitemas residuales en el folclore conectados a nivel profundo con el anterior, ¿no? Que nos pueden dar claves interpretativas necesarias a la hora de ofrecarnos al mitema del que queremos hablar, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Ah, por supuesto, siempre he intentado destacar elementos que están en la tradición, que se han conservado en la tradición cántabra, además de en otras del norte de la península. Bueno, norte y no tan norte, ¿no? Luego hablaremos de que, bueno, al ser la indoeuropeización de la península bastante completa, pues han sobrevivido en lugares que, bueno, pues que a lo mejor a muchos nos puedan sorprender, ¿no? Bueno, comenzaremos entonces, por ejemplo, con la pieza conocida del Obumanginum, que es una de las creencias que con más fidelidad respecto al pensamiento antiguo ha llegado a nuestros días. En este caso tenemos una referencia clásica, que es la del Plinio el Viejo, pero es prácticamente la única que vamos a encontrar respecto a estos elementos serpentiles, ¿no? Bueno, como os digo, Plinio el Viejo transmite la creencia entre los galos de una piedra de la serpiente producida por la unión de siete, siete ya tenemos ahí un número bastante peculiar, ¿no?, de estos animales, ¿no? Dichas crecencias se solidificaría y generaría una masa huevo que sirve para tener el favor de los príncipes o los reyes, ¿no?, en palabras de Plinio, ¿no? Además también de para curar las heridas infligidas por estos animales, sumergiendo la piedra en leche, la leche también va a ser muy interesante, luego hablaremos de esto, previamente a su contacto con la picadura y eliminando dicho veneno nuevamente por contacto de la piedra con el mismo líquido. Este mitema se ha conservado prácticamente intacto en el folclore del norte de España, en las tradiciones gallegas, en las asturianas y en las cántabras principalmente, ¿no? Así como, perdón, voy a ponerlo en silencio. Ya está. Bueno, pues os decía que este mitema se ha conservado intacto prácticamente en las tradiciones del norte de España y también en algunas del norte de las islas británicas. Por ejemplo, aquí en Cantabria, volviendo al libro de García Preciado, por ejemplo, en el volumen cuarto está el cuento o la referencia titulada La piedra de las siete culebras, o sea, es exacto el parecido, y luego en el volumen quinto también tiene otra referencia, que sería, o él lo habría denominado, La piedra de las culebras. Bien, bueno, Fr. Jerónimo Feijón, su Teatro Crítico Universal de 1759, también se haría eco de la creencia en las virtudes de dichos objetos. El campo semántico de este mito, por lo tanto, aludiría de forma muy literal a la identificación mencionada anteriormente de este animal en el contexto céltico con la salud, con la soberanía, luego hablaremos de ello, y el motivo del héroe que se enfrenta al caos, así como con la leche, elemento necesario para curar las picaduras del veneno, ¿no? Bueno, otro resto mítico en conexión con la serpiente sería la creencia popular extendida por toda Europa, por supuesto por la Península Ibérica también, de que las serpientes son capaces de mamar leche directamente de las vacas e incluso de las madres lactantes, a cuyo hijo entretienen introduciéndole su cola en la boca para quietarle mientras roban la leche de la mujer a la que han previamente adormecido por su poder paralizante o hipnótico. Curiosamente, este poder paralizante, en base a la mirada, lo encontraríamos en Cantabria y en otras criaturas míticas de la tradición, como el propio Cuélebre o el Ojáncano y su consorte femenina. Es curioso también que algunos de los dioses del panteo céltico indoeuropeo, como Lujo o Teutates, también tienen este mismo don, de una mirada paralizante, en fin, bueno, son asociaciones que es interesante hacer, ¿no? Bueno, en Aragón, por ejemplo, este animal, este animal o esta serpiente, mamavacas, ¿no?, porque se llaman así, por lo tanto, por lo menos en la tradición cántabra, sería el lacuerco, que es peludo, otras se documentan en las tradiciones de la mancha, en Alcántara, en Sanabria, también hay una serpiente peluda que roba leche, en las sierras del norte de Madrid, en Cáceres, en la zona de la Vera, la culebra llamada alicante estaría radicada en Cádiz, en la contaviesa, en Granada de Almería, también habría una culebra de este tipo, y fuera de la península, pues, habría leyendas sobre esta serpiente en Alemania y en el Piamonte, ¿no?, en el Piamonte la llamarían Espersuria, ¿no? Incluso llegaría esta tradición a México, obviamente, probablemente por importación, bueno, exportación ahí, exportación desde España, ¿no?, al nuevo continente. Bueno, en Cantabria, y ya centrándonos un poco, existen numerosas tradiciones orales que han sido recogidas sobre este supuesto comportamiento de las serpientes, ¿no?, así como también en Asturias. A este respecto, la vinculación de la serpiente con la leche, existente en el mito anteriormente comentado del obumonquinum, vuelve a presentarse, en este caso, en referencia a dicho líquido como expresión de la fecundidad femenina, sea humana o animal. Y en Cantabria os comentaré que algunas de estas informaciones fueron objeto de un programa radiofónico de la serie Cantabria Oculta por parte de Antonio Guti de Rivas y Alberto Martínez de Ibide, miembros de la asociación Endocant, concretamente en el programa 33 de la tercera temporada, que si alguien está interesado, están en e-books todos. Bueno, se escucharon diversos audios grabados a los informantes de las localidades de Güemes, en Varello, Casar de Periedo, Cabezón de la Sal, Omoño, Riva Montana del Monte, Lantueno, Santir de Reynosa, Santa Cruz de Bezana, San Vicente del Monte en Valdálega, Vejes en Cilloriego de Líbana y Pando en Ruiloba. Bueno, en la citada obra de Preciado, el asunto se recoge en el cuento titulado El dulce mamar de las culebras y cuévanos, niñucos y culebras. O sea, que es un mito muy, muy, muy conocido aquí en Cantabria. Bueno, sin querer tampoco ser pesada, ¿no? Pero, bueno, continuando un poco más con las conexiones de este animal, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? Y adentrándonos un poco más en el universo folclórico, son muy conocidas las expresiones en el plano mitológico de la serpiente, ¿no? Hay una gran identidad de sus figuras en todo el norte de la península, que ya conoceréis. En Cantabria, el cuélebre o cuélebre, que es un serpentón que a veces tiene varias cabezas, que custodia tesoros, que exige sacrificios de jóvenes y niños. Al mismo se opondría un héroe libertador, identificado con Santiago, otras veces con San Jorge, ambos a caballo. Aquí habría una conexión interesante con el mito del caballero guerrero y la caballería ecuestre, ¿no? O sea, la clase ecuestre de Céltica y su lucha contra el monstruo. Y con resonancias, ¿no? Evidentes respecto a este jinete de la tradición escatológica indoeuropea, de, digamos, del último día, ¿no? De confrontación entre mal y bien. Incluso la Virgen María también, en algunas leyendas y tradiciones, es enfrentada como guerrera con este serpentón, ¿no? Bueno, también en Asturias y en León encontraríamos el cuélebre o sierpe, muchas veces resultado de la transformación temporal de las anas, de las cuevas y las fuentes, que son esa especie de alas de las que luego vamos a hablar, que está dotado de alas y que también custodia tesoros y exige tributos. En el País Vasco sería el erensuge, irá unsuge o sugar, ¿no? Que a veces tiene alas y tiene también siete cabezas. Y además, además de tener las mismas costumbres que hemos comentado para Cantabria y Asturias, ocasionalmente también castiga, y esto es muy interesante, las faltas de obediencia a la autoridad paterna. Aquí establecemos una vinculación importante con ciertas connotaciones de la soberanía y que está muy vinculada a la autoridad, ¿no? En Galicia esta gran serpiente monstruosa también devoraría niños y jóvenes, moraría en las cuevas y siemas, y como en Asturias se asociaría a mouras o mozas encantadas, ¿no? Estas mozas también piden significativamente leche como ofrenda para entregar sus riquezas. En Cantabria, volviendo un poco a nuestra tradición, ésta se conservaría también en la literatura oral referida a las anjanas, moras o injanas, ¿no? Que serían equiparables a las anas asturianas con un solo ojo y grandes pechos que se cuelgan hacia atrás, asimismo en moradoras de cuevas y fuentes, a la que los campesinos dejaban leche también, y otros alimentos por la noche para que así no los robasen. García Preciado, por ejemplo, pues tiene varios cuentos referidos a esta tradición, ¿no? Las anjanas de la miña, la anjana que dio de mamar a un niño, bueno, significativamente a las hadas de Gales también se les ofrecería leche para aplacarlas, y a las cuevas en las que moran se asocian tesoros. Por su parte, las jáncanas o juáncanas, que es un personaje que estaría a media distancia entre la anjana y la ojáncana, cambiarían a sus hijos por los niños humanos, y para que éstos no lloren, les dan de mamar. A la manera en la que las serpientes, hemos visto antes, ladronas de la leche de las madres lactantes, acallaban al niño metiéndole la cola en la boca. También como éstas, tienen capacidades extraordinarias en su mirada, como leer el pensamiento. Entonces es que vemos que hay una serie de haces de relación entre todos estos mitos y estas connotaciones, que a mí me parece que están muy relacionadas, ¿no? Bueno, finalmente ya, la tradición de la culebra está en la base de algunas leyendas genealógicas, ¿no? Y aquí hablaríamos del mitema del héroe fundador, rastreadas en la literatura castellana medieval por Almagro Gorbea, ¿no? Martín Almagro Gorbea. La leyenda de la fundación de la casa de Juan Zuria e Íñiguez Guerra, estudiadas por este autor, entre otros héroes fundacionales, respondería a la estructura típica de estos relatos, estrechamente vinculados con los mitos ancestrales o rastreables en otras tradiciones de la poesía épica indoeuropea, como la hierogamia o matrimonio sagrado del héroe con una diosa encarnada temporalmente serpiente y la ocultación de éste como pastor o pupilo de un hallo o deudo de una estirpe verdadera pero temporalmente oscurecida que está llamada a volver a ser portadora de la autoridad, ¿no? En este sentido, la casa asturiana de Miranda también posee una leyenda similar recogida por Tirso de Avilés, cuyos elementos míticos más tarde retomaremos a la hora de analizar la pieza de objeto de nuestro trabajo, ¿no? Adelantaremos tan solo que en esta ocasión la fundadora mítica del linaje es una sana. Bueno, Jacques Le Goff, ya por terminar, subraya en una leyenda de contenidos fundacionales similares y referencias célticas evidentes a la dame Lusina en su relación con el señor de Lusignan que también se convierte en serpiente y es descubierta por él y a la dame Morgana en la leyenda del rey Arturo, ¿no? que también tiene estas connotaciones. Bueno, ya hablando de nuestro cuento, ¿no? o nuestras dos versiones, ¿no? del cuento. Bueno, pues me encontré con este cuento gracias a la recopilación de Preciado, ¿no? Desde un principio, vamos, aquello tenía una pinta mítica tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues otra cosa que me sorprendió también fue cuando me puse a rastrear un poco esta producción fue la variedad de modalidades que había alcanzado en el área cantábrica e incluso, pues algo más, digamos, hacia la meseta, ¿no? Tuve incluso la fortuna de escuchar en una grabación de manos de un informante de San Vicente del Monte una de las versiones ya conocidas previamente en su plasmación escrita. Luego hablaremos de esta versión que sería complementaria de la recogida por García Preciado pero tendría algunos elementos un poco distintos. Pero bueno, complementarios al final. Bueno, en concreto, las dos versiones cántabras que se recogen en la obra de Preciado, la culebrina y el vaquero, posean los elementos básicos que encontraremos en otras tradiciones cercanas. Y aquí no sé si leeros los cuentos o si me sobra tiempo, leeroslos al final. Porque como voy a entresacar todos los elementos que yo creo que son importantes para entender lo que hay detrás de este cuento, quizás será mejor esperar al final para no enrollarme demasiado. Pero bueno, os voy a decir un poco los elementos que yo creo que son los fundamentales a la hora de rastrear este mi tema, ¿no? Bueno, en ambas versiones y bueno, en esta tercera de San Vicente del Monte, aunque habría algún elemento dispar, pero bueno, básicamente son muy paralelas, un vaquero en el monte, cuidando de su ganado, comienza a alimentar a una serpiente con la leche de sus vacas. La serpiente al principio es pequeña y desarrolla una relación personal con el vaquero. Este incluso la puede llamar con un silbido. Pasa un tiempo y la serpiente se va haciendo más grande, pero continúa su relación con el vaquero. En un momento dado, el vaquero debe ausentarse para hacer la mili. Aquí hay una... en fin, una traslación de realidades de la época a otros elementos que obviamente en un pasado mucho más remoto pues no serían este, ¿no? Bueno, cuando regresa, al cabo de un tiempo, vuelve a su cabaña y llama a la serpiente. En este punto, o sea, hasta aquí las tradiciones son muy paralelas, pero en este punto ya diferiría, ¿no? Porque en una, la serpiente aparece al silbido del protagonista y al subírsele por las piernas y aquí cito literalmente en plan de saludo, se le apretó el cuello y que le ahogó, ¿no? Este es el cuento, ¿no? En la segunda versión del cuento, el vaquero vuelve al monte con un amigo al que habla de su amistad con la serpiente y para demostrársela a este la llama con el silbido habitual. La serpiente aparece y enfadada porque no encontró allí nada para comer, le picó y le esbarató. O sea, que acabó muy mal también, ¿no? El resultado es la muerte del vaquero en las dos tradiciones, en una sin mala intención por parte de la serpiente y en la otra con una manifiesta animadversión del animal por no haberle suministrado el vaquero la tradicional ofrenda de la leche y además por haberse pavoneado delante de su amigo respecto a la relación que sostenía con la serpiente hasta la marcha. O sea, ahí hay un elemento ahí detrás, ¿no? Bueno, en la versión del informante de San Vicente del Monte el sujeto del cuento es un muchacho hijo de ganaderos que cría en la cuadra de sus padres a una serpiente aquí ya no sé en pleno campo pero la cría en una cuadra poniéndola a mamar de una de sus vacas diariamente. El joven, como las anteriores versiones marcha a la mili y la relación se interrumpe. Cuando regresa sus padres han abandonado la actividad ganadera y la cuadra está vacía. El muchacho llama a la serpiente mediante un silbido y ésta, al no encontrar a las vacas de las que solía mamar enfadada se arrolla su pierna recordad los mitos que habíamos comentado antes y le pica causándole la muerte. Se arrolla a su pierna en sentido ascendente. Bueno, tenemos otras versiones de la misma pieza procedentes esta vez del País Vasco y Navarra área fuertemente induperizada en sus tradiciones. Concretamente las cinco versiones recogidas por Barandiarán una en Aralar otra en Motrico en Hernio en Cortezubia en Salcedo y en Goriti está allá en Navarra. En esta ocasión hay variaciones menores. En la versión de Aralar el pastor ofrece suero y no leche a la serpiente y éste es de oveja y no de vaca. Bueno, la contextualización un poco del tipo de ganadería que se hace en el lugar. El pastor vende las ovejas y deja de subir al monte. Además, cuando regresa al cabo de un tiempo se van a gloria ante un amigo y aquí vemos paralismos con la tradición cántabra de que es capaz de hacer salir un monstruo. La serpiente se enrosca en sus piernas y asciende hasta el cuello otra vez ese sentido ahogándole. En la versión de Motrico el pastor se alista como soldado. También un amigo asiste al cuento de ese enlace final que sería parecido. En la versión de Ernio la serpiente al no estar preparada la leche ahoga al pastor en represalia. Y en la versión de Salcedo hay una guerra y el pastor se tiene que marchar. Después de la guerra el pastor se casa y lleva a su mujer a ver a la serpiente. Ambos huyen al aparecer la serpiente que se ha hecho enorme se asustan y la serpiente además está muy enfadada por el abandono y la privación de leche. Se esconden en una ermita dedicada a la virgen. Con la puerta de la ermita aplastan la cabeza de la serpiente. Esta es quizá la versión junto con la asturiana que luego vamos a comentar que conserva más elementos míticos además de que no termina de manera nefasta para el pastor y su esposa de alguna manera gracias a la intervención de la virgen. Bueno en la antología de cuentos burgaleses de tradición oral de rubio encontramos dos versiones del mitema una recogida en mozuelos de sedano y otra en cobos. En ambos casos el final también es negativo para el pastor. En la segunda variante la culebra habita significativamente en una cueva y existe también un elemento retador por parte del pastor de hacerla salir de su morada sin ofrecerle leche. Bueno respecto a la tradición asturiana en la obra pues muy conocida de cabal la mitología asturiana se recoge una nueva variante de nuestro cuento en esta ocasión se repiten los motivos anteriores un pastor cría una serpiente pequeña con leche de oveja debe marchar a servir al rey y cuando regresa busca la culebrita a la que encuentra transformada en cuélebre o sea aquí ya se ha transformado en un animal ya directamente mítico y ahora cito literalmente ¿no? ella se dirigió a él echando fuego por la boca y derribando árboles haciendo mucho ruido y sacudiendo la cabeza y le preguntó con furia ¿por qué me dejaste sola? y se lo tragó aquí aparece la serpiente mostrando claramente su fondo mítico dotada de habla y como el animal ardiente de la escatología indoeuropea y aquí os comento os comento que significativamente en la tradición en la tradición vasca de su hogar la serpiente mítica vasca la tradición habla de que al formarse la séptima cabeza la serpiente se incendia y vuela hacia poniente lugar de destino según la escatología céltica como sabéis de las almas de los difuntos y destino del sol este recogió una nueva formulación del cuento situada en pliego en Murcia y que titula la culebra desagradecida aquí en esta ocasión son unos carboneros los que crían a la serpiente y están ausentes durante cuatro años del paraje donde vive el animal cuando regresan la culebra muy crecida intenta devorar a uno de ellos pero finalmente consigue el matarla con una navaja encontramos algunas referencias compartidas con las versiones ya mencionadas como la ausencia de los criadores y la furia de la serpiente al regresar estos si bien la furia la tenemos que suponer porque no hay elementos explícitos en el cuento por lo demás no se menciona la leche como alimento de la serpiente y esta es muerta antes de que cause un daño fatal quizá esta sería un poco quizá la versión más degradada del mitema hay una fábula de Sopo también que guarda vaga semejanza con el cuento mencionado y con sus variantes concretamente es una fábula que se conoce en las tradiciones inauguradas por Fedro y Babio y toda la larguísima serie de los transmisores de Sopo Perry luego el catálogo de Arne Thompson Uther el de Camarena se valía cada una lleva su nomenclatura en esta fábula un labrador encontraría una culebra medio muerta de frío la recoge y la lleva a su pecho donde es reanimada la serpiente desagradecida le muerde y el labrador reconoce su error por haberse compadecido de un ser malvado esta fábula no hay que confundirla con otra que también se atribuye a Sopo denominada el granjero y la serpiente en la que un hombre tolera la presencia de una serpiente en su umbral hasta que el animal mata a su hijo que se tropieza accidentalmente con ella el granjero con un hacha le corta la cola y cuanto más tarde y cuando más tarde intenta congraciarse con ella la serpiente rehusa sobre la base de que ninguno de ellos era capaz de olvidar las mutuas injurias bueno algunos autores han vinculado la versión básica de nuestra pieza de la primera de estas fábulas de Sopo del granjero y la serpiente a ver en mi opinión creemos que son patrones disociados entroncando más bien nuestro cuento con un fondo mítico y sacrificial de raíces célticos europeas y la o sea y la composición de Sopo que por otro lado también es verdad que procedería de un tronco de origen probablemente indoeuropeo dado que Sopo es oriundo de Frigia Jonio que es el lugar digamos de redistribución de la fábula como tradición cultivada previamente en Persia que luego se extiende a la India y Mesopotamia pero bueno digamos que aquí más bien se adscribiría al género moralista sapencial pero bueno sí es interesante que la serpiente tenga un protagonismo pensamos que se debe a ese fondo indoeuropeo de la serpiente como arquetipo de muchas otras cuestiones bueno y ahora ya un poquitín ya volviendo a nuestro mi tema cuáles son los elementos que nos llevan a sospechar que nos encontramos ante un mi tema o más bien una versión prácticamente ya desacralizada aunque alguna de las variantes de esta pieza como ya hemos comentado todavía conserva algunos elementos que podrían darnos pistas de que nos encontramos ante una literatura de fondo mítico bueno las claves interpretativas podrían rastrearse en una serie de topo o bueno lugares compartidos en las diversas versiones de esta leyenda que a su vez entroncarían con otras piezas de la literatura céltica conservada en las tradiciones principalmente asturiana irlandesa vasca y bretona estos elementos en mi opinión serían los siguientes primer elemento un poco destacable la figura de este pastor vaquero ganadero ya vemos que va adquiriendo diversos roles pero todos un poco en la misma órbita supondría claramente la desnaturalización de un personaje heroico cuyos orígenes oscuros y ocupación montaraz vinculada a la segunda función guerrera de las deidades indoeuropeas la fuerza y el valor básicamente en la clasificación de Dumecil serían paralelos al mitema nuevamente del hero fundador este héroe como afirma Almagro para caracterizar las figuras de Juan Zuri e Íñiguez Guerra y que podríamos como hemos comentado antes hacer extensible a la figura de Arturo atravesaría durante un periodo de tiempo indeterminado una situación que en palabras de Berjad orientaría el destino ejemplar del protagonista nos encontraríamos ante un pastor que se dedicaría de manera silenciosa de manera oculta al cuidado del ganado en unas versiones durante más tiempo por ejemplo en la versión de Cabal se habla incluso de que la serpiente y el muchacho se habían criado juntos o sea que han pasado muchos años de convivencia en otras versiones sería un periodo más corto acotado en años incluso podríamos hablar de su convivencia durante el periodo favorable del año la subida a los pastos altos para tener al ganado en los puertos y ese sería el momento en el que se habría establecido esta relación esta hierogamia en el fondo mítica del pastor y la serpiente en una fase anterior a la secularización del mito este ocultamiento en el monte de esta figura del pastor respondería a un destino futuro de este héroe que bueno de palabras de Almagro Gorbea sería el arquetipo del primer hombre del primer rey en un periplo que comenzaría cuando este tiempo mítico imperturbable de esta situación de soledad de ocultamiento se rompería por una infracción o tabú que es muy claramente rastreable en el cuento cuál sería el alejamiento del pastor por mor de la realización de una serie de trabajos propios del héroe fundador estos trabajos en la comprensión reciente o más bien para la comprensión reciente de este cuento sería irse a la mili ir a la guerra alistarse como soldado los padres que han vendido la vaquería pero al final hay una serie de ocupaciones que mantendrían alejado a este héroe de su ocupación previa bueno a este respecto la obra del antropólogo Girard sobre el concepto de realeza en las sociedades antiguas remarcaría este componente sacrificial de chivo expiatorio en el momento de crisis digamos de inestabilidad periódica del grupo el rey sagrado en determinado momento comete un error o lo comete voluntariamente para ser o poder ser el chivo expiatorio en esos momentos de crisis del grupo rompiendo una norma autoabú que en nuestro caso está claro que sería el alejamiento de la serpiente incluso acompañada del cese de las ofrendas a esta deidad incluso también la exhibición impúdica e irrespetuosa ante una tercera persona recordad el mito de Ianfeck introduciéndose en su cinturón o sea ahí hay una serie de asociaciones que yo creo que están bastante bastante todavía evidentes bueno este contacto con la serpiente tiene también un componente de rito de paso en algunas piezas revisadas de la literatura oral como por ejemplo el que pudo desarrollarse en el Castro de Negros en Redondela en Pontevedra cuando los jóvenes que allí se aventuraban caían en un precipicio el de Caldeira de Moura significativamente lo de Moura precisamente si no soportaban el contacto con una serpiente que también se enroscaba en su pierna entonces bueno pues ahí hay un componente también de estas menerbunde estas bandas de guerreros de cofradías de jóvenes que tienen que pasar por una serie de rituales de paso que pues en unos casos son el adentramiento en una cueva iniciática en Cantabria hay uno de los cuentos precisamente de García Preciado y un resto de este mito y en el caso este pues hay una serpiente mítica que tienes que que soportar su contacto o sea esto en el caso de Galicia se conserva de vamos de esta tradición bueno os acababa de comentar el caso este del mito de la serpiente que asciende que asciende también por la pierna de Conalcerna del mito del Ulster por las piernas hacia su cinturón y en otra leyenda asturiana la de la encantada de Priáñez las sanas se transforman en una serpiente que mata al protagonista que no cumple sus mandatos también a través de su ascenso por la pierna dejándole previamente la había dejado cojo pero luego asciende y le mata bueno un segundo elemento que ya he mencionado un poquitín sería esta esta relación hierogámica preferente del héroe con la serpiente que resulta ser un animal que al final en la mayoría de las tradiciones resulta completamente antropomorfizado hasta el extremo de que es capaz de vengarse cuando deja de recibir la manera de los manes de las religiones protohistóricas que son la encarnación de los antepasados de la estirpe su tributo o ofrenda significativamente láctea recordemos el lobo manguino en fin bueno los cuélebres pues también nos acordamos de que exigían en las mitologías norteñas su ofrenda de leche ya yendo un poco más allá podríamos hablar de que esta serpiente funcionaría como la encarnación de una diosa territorial garante de la fertilidad y la soberanía a la que los reyes irlandeses en el siglo XII todavía herederos de las concepciones mucho más antiguas de sus antepasados se unían ritualmente concretamente en la asamblea de Tara este rey este rey elegido por su percepción física su capacidad militar se unía simbólicamente a la diosa de la soberanía personificada en una yegua a la que posteriormente se sacrificaba y se consumía su carne en un ritual en un ritual de comensalidad bueno pues que hasta el siglo XII fue mantenido bueno y luego volvamos a los ancestros de la casa de Miranda de Zuri y de Guerra al señor de Lusiñán y al propo Hércules en sus trabajos que se casa con una mujer serpiente escita bueno en la tradición asturiana que ha sido magníficamente estudiada por Cristóbal de Emilio a este respecto hay una de cuentos en los que aparecen claramente reflejadas estas hierogamias sagradas y fundacionales hay varios cuentos como son la sana y el viudo la sana y el pastor el bollo de cuatro picos la mujer serpiente que están también basados pues en esta en esta tradición de este animal como mito o como instrumento fundacional bueno y ya el último y tercer elemento sería un poco volver a la versión de Salcedo que bueno pues recalcamos que es la Virgen salvadora la que interviene gracias al refugio ofrecido en su ermita a los esposos que huyen de la serpiente simbólicamente al igual que la que la Virgen aplastaría el cráneo de la serpiente en la imagen bíblica aquí que sería la personificación del demonio aquí dando un paso más allá en el cristianismo es la puerta de la ermita la que aplasta simbólicamente la cabeza de la serpiente entonces vemos que hay una cristianización ulterior de esta de esta de esta de esta tradición bueno ya para terminar y como conclusión precisamente Cristóbal de Emilio hace una una interpretación respecto a los cuentos que él analiza para la para la versión vamos para la tradición asturiana de un trasfondo histórico que sería la la atomización o o progresiva organización protefeudal que durante la la última edad del hierro en los territorios de la España céltica se venía se venía produciendo ¿no? a medida que esta estructura sociopolítica se iba se iba firmando por el territorio también se iban extendiendo interesadamente ¿no? por parte de las élites de las élites rectoras todos estos mitos fundacionales sobre la hierogamía de este rey como una diosa serpiente del lugar moradora de una fuente ¿no? como lo son las anas las anjanas las mouras o de una gruta sima como lo son los cuélebres las sierpes etcétera ¿no? cuyo papel soberano y funesto a la vez ha sobrevivido en los cuentos y leyendas que la convierten en garantes de tesoros ¿no? como imagen de la riqueza y poder reales y al mismo tiempo pues siniestramente exigente de tributos y sacrificios como cuélebre 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 tanto de leche como de niños de jóvenes etcétera ¿no? esta pieza por lo tanto que de alguna manera está ya casi perdida en lo que se refiere a su trasfondo mítico pensamos que se puede vincular a todo este fondo general de estas literaturas o hacer volo a la cultura literaria de las sociedades protohistóricas de la céltica hispana ¿no? junto con las tradiciones y leyendas emparentadas comentadas referidas al amplio campo semántico de la serpiente y ahora me gustaría terminar leyendo los cuentos los dos cuentos las dos versiones del libro de Preciado que además como sabéis pues él las contextualiza bueno pues con mucho cariño y con bueno una prosa que a mí la verdad me parece muy agradable ¿no? bueno la primera versión de la culebrina y el vaquero os lo leo textualmente como él como él ha trasladado ¿no? dice esto fue en Peñasagra en una cabaña que se llama se llamaba la cabaña del cuetu allí se quedaba un vaquero cuidando las vacas se quedaba por el día y por la noche porque había muchos lobos y le comían los jatos por si oían los lobos salir a quitárselos a la mañana las vacas dormían al lado de la cabaña que hay una braña muy grande pues se levantaba y ordeñaba cuando amababan los jatos los apartaba luego y sacaba la leche pa' él pa' comer él todo el día estando en la cabaña vi una culebrina pequeñina entonces empezó a echarle un poquitín de leche en un plato que las culebras acuden bien a ello y ella salía a tomarlo a él le hacía ilusión se lo echaba todos los días y salía el bicho más adelante pues ya empezó a silbarla y la culebra se hizo al silbío y siempre que la silbaba salía por el invierno él se bajaba la dejaba y la culebrina se las arreglaba ella sola cuando volvía a la primavera la encontraba y otra vez ya pues crecida claro el muchacho ya se marchó a la mili y al marcharse a la mili pues la abandonó del todo el tiempo que estuvo allí cuando volvió al pueblo subió otra vez a guardar las vacas allá arriba a la cabaña del cueto a ponerse en el puesto él creyó que la culebra ya no existía pero que la silbó y que salió era claro ya muy grande se le subió por las piernas en plan de saludarle y se le apretó al cuello y que le ahogó bueno habla luego él dice pudiera haberse es una transcripción literal de uno de sus informantes ¿no? dice pudiera haberse tornado este supuesto suceso en una fábula moralizante en relación con la ingratitud pero no es así en la tradición masoníaga el desenlace se interpreta más bien como fruto de un irrefrenable efecto de la culebra solo que no sabiendo medir sus fuerzas convierte su expresión de cariño en lo que acaba siendo un abrazo tan trágico con este mismo sentido he recogido otras diversas variantes por ejemplo en Carmona hay versiones sin embargo de otros lugares en las que se sobreentiende que la domesticación de la culebra era solo aparente y que únicamente la comida suministrada por el vaquero era lo que contenía su innata fiereza de este modo fue como se lo enseñó a Terry su madre y esta sería la segunda versión dice yo oí un cuento de esos de culebras un cuento creo yo que sería lo contaban como verdad pero dice que había un chaval que llamaba silbaba un silbido y venía una culebra él siempre la llevaba siempre la llevaba leche venía la culebra tomaba la leche y se volvía a marchar se había hecho ya muy grande entonces el chaval fue la mili y cuando vino de la mili le dijo un amigo dice oye mira antes de ir a la mili había una culebra que era muy amiga mía le traía siempre comida y la silbaba y venía ah pues hazlo ahora a ver lo hizo y claro vino la culebra y como no encontró nada allí para comer le picó y le esbarató yo eso lo oí decir a mi madre pero yo por cuento lo tomaba no sé ella decía que se había ocurrido por el lado de Castañeda pero en el monte en la sierra bueno pues esta es un poco la historia muchas gracias bueno pues le damos muchas gracias a Marina por esta conferencia tan interesante y como siempre habremos un turno para si alguien quiere preguntar comentar o decir alguna cosa al respecto a ver adelante en este programa que os comentaba de Cantabria Oculta que yo lo oigo mucho porque soy amiga de ellos dos de Toño y de Alberto gente que decía que lo había visto con sus propios ojos o sea gente gente no mayor tampoco entonces siempre te queda la duda pero claro ellos consultan ellos habían consultado a un zólogo y les habían dicho que era imposible porque el sistema digamos de el tipo de boca que tiene una serpiente es imposible que pueda capturar la ubre de la vaca pero el caso es que la gente lo tiene lo que dices tú lo tiene totalmente asumido o sea lo cual nos dice que hay un fondo mítico fortísimo todavía que ha sobrevivido o sea en fin no creo que ya sobrevivea no, ya no mucho más José María sí, bueno enhorabuena de verdad que ha gustado muchísimo ha sido muy ilustrativo ha brindido un horizonte dentro de lo que son esas constantes antropológicas humanas y en relación a la zoología bien ya lo has citado la capacidad seductora hipnótica de la serpiente aparece en el alfa y en la omega de la biblia la serpiente sin duda ¿no? de la alfa como capacidad seductora hipnótica y en el paraíso pero sobre todo con relación a cantábrica en la omega en el libro del apocalipsis y aparece ilustrado en el libro del apocalipsis la serpiente aparece como de siete cabezas vomitando oscuridad es decir los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas sí, sí siete cabezas sí, las siete cabezas pero vomitando oscuridad aparecen unas ilustraciones preciosas y es una de las siete constantes ilustrativas del beato de la inmaculada son siete elementos y muy bien descritos otro elemento que quisiera comentarte es un santo con serpiente en las manos en la variedad del esculapio el esculapio de la serpiente la serpiente de esculapio es el símbolo de la farmacia lógico pero en clave cristiana y es un santo San Luis Bertrán San Luis Bertrán el primero fue inquisidor dominico etcétera pero después pasó a América de evangelizador dominico siglo XVI y en Colombia que es donde él trabajó en esa aventura americana pues le quisieron en en esas tribus por donde él pasaba y demás envenenar muchas veces y yo no sé qué propiedades tenía este que cuando le ofrecían el bebedizo ese como agasajo y demás resulta que siempre le salía del vaso o de la copa una serpiente que le avisaba oye cuidado y como tal está representado en Cantabria también en las caldas tiene un San Luis Bertrán y tiene en fin la copa y las esculapio ese ¿no? y en tercero bueno tercero y cuarto hay una tradición en Cantabria también que es el nánago el nánago o serpiente enana que es la serpiente de los praos que los chavales pues hacíamos apuestas cuando estaban haciendo una siega yo Peñagastillo de Nadarzo y tal y cuando estaban haciendo la siega a ver quién cogía más nánagos ¿eh? es más Manuel Llano creo que tiene un cuento que es el nánago que se partió el corazón me parece se llama o no como es a Marcial 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 sí efectivamente el nánago que se quebró el corazón exactamente esa es ¿no? suelen partirse estas cosas ¿no? y por último la narración también de un cantabro Silvestre Vélez Escalante también otro gran evangelizador americano de primera de treceño cuando hace la en la descripción que hace de su gran itinerario de vamos es un aventurero tremendo y evangelizador a la vez entonces dice los navajos cuando va describiendo por la zona de Utah el norte de Utah la tribu de los utas y navajos dice ¿cómo toman novia los navajos? y debía ser de riesgo porque en una noche concentraban a los mozos correspondientes eran candidatos a las candidatas y soltaban en la pradería serpientes cascabeles llenaban todo de serpientes y aquel que más serpientes podía coger sin ser picado o por lo menos sobrevivir era el que cogía la primera y así sucesivamente y lo va describiendo de una forma que da un poco escalofrío ¿no? así pues así es como los navajos toman novia ¿no? es decir esa capacidad de coraje y de enfrentarse a la realidad ¿no? en un sitio tan adverso y tan difícil bueno esos tres elementos quería comentar gracias Elisa bueno de las cosas que cuando los misioneros de América compitan ¿sí? los misioneros y los corristas incluso yo te quería hacer una te lo digo porque si te cuento siempre habláis de las tú has hablado de las tradiciones cuando hablas gronesas asturianas gallicas nunca me encerréis ninguna tradición de este tipo o así Canaria no hay nada en Canarias que me dé toda la pena estudiar sí que tiene que haberlo claro la pregunta es sin retintir no la pregunta es verdad a ver yo me circunscrito un poco a lo que es el territorio peninsular porque estoy más interesada en el tema de lo que es el fondo indoeuropeo claro Canarias hay una colonización desde el siglo XV en adelante lógicamente se trasladan tradiciones se trasladan cuestiones pero no hay un elemento de continuidad digamos desde la protohistoria de ese tronco a ver obviamente seguramente que habrá muchísimas tradiciones interesantísimas pues más bien vinculadas con lo que es el mundo digamos norteafricano pero yo ahí no vamos no me he adentrado ahí para nada vamos seguro que hay muchas cosas interesantes pero yo me circunscribo más a lo que es la céltica Marino del 1060 y unido a Pablo de Santos que ha dicho José María es un ejemplo que lo conoce bien porque es franciscano y ha habido un comento sobre la cueva de la serpiente de San Vitor de Senceras de la Valle de Tiron de la Valle entonces en la leyenda medieval incluso anterior está en un incumbre en la biblioteca nacional en esa leyenda aparecen dos de los aspectos que en mi tema tú has comentado por supuesto el de la serpiente y por supuesto el de la sangre de la leche perdón bien dicho aparecen de forma configurada la leyenda de forma diferente cuando le cortan la cabeza al sangre cuando lo decapitan sale la sangre en los botones y también leche la historia o el biógrafo dice sangre el señal de martillo y leche el señal de virginidad lo conoces tú eso es una parte y después de que con la cabeza en la mano es uno de los milagros macabros lo de la cabeza también habría mucho que hablar no entramos en la escena de llena las cabezas bueno dejemos un último por los aspectos de mi tema en el segundo el tema de cuando él ya predica varios días por la cabeza de la mano le sigue a la gente y le dice donde quiere que le entierren a que no se te imagina donde quiere que le entierren en la cueva en la cueva de la serpiente donde hay una serpiente entonces va con ellos les lleva van a despedirse todo es grande porque por fin se va a morir no hay manera de matarlo solo se muere cuando él lo decide entonces va a enterrar y es una serpiente grande que está en la boca y le dice a la serpiente que se echa a un lado que hay sitio para los dos o sea hace falta hacer no sé qué habría que decir sin embargo la serpiente se marcha asustada y nunca nada más la volvieron a ver entonces al santo le entierran allí queda enterrado y al cabo de los años de los siglos levantan el monasterio el primer dominico y finalmente hasta las guerras carristas de franciscano la historia de ese santo me está recordando muchísimo a una historia de un ciclo céltico que también dicen donde le tienen que enterrar y la cabeza está separada del cuerpo y es la cabeza la que va diciendo aquí sí aquí no o sea que es que al final son tradiciones que han sido pues cristianizadas etcétera sí sí bueno también en Francia ¿no? San Denis también San Denis con la cabeza para que para allá sí con el romance de la penitencia del reino que también y de ser enterrado porque el pecado es grande y entonces exclama ya me come ya me come por lo más pecado y etcétera ¿no? pero tienes y vas a continuar con esto primero felicitarte por la exposición que es magnífica lo segundo en Villosolada de Cameros en la Sierra Cebollera hay una ermita Nuestra Señora de Lomos Diorio y tienes el mito ahí y está representado también en imágenes en ese caso en ese caso es un lagarto pero es lo mismo el pasto lo va alimentando pero es únicamente la forma una de las hermoso una de las formas de cazar las serpientes en Mozambique por ejemplo pues es preparadas una papilla con leche y una especie de yeso que fragua esto y por lo visto son muy ávidas muy bien así asaltado y entonces al final acaban tiesas acaban tiesas por la cabeza por la papilla por la cabeza sí atrapadas por la cabeza sí eso es eso sí que se ha oído a los misioneros de la zona bueno yo en principio no pensaba continuar con este tema pero es que me salió a raíz de otra investigación y vamos es que linké el diente rápidamente porque ahí enseguida vi había mucho pero bueno la verdad me lo he pasado muy bien investigándolo pero bueno ahí lo dejo porque ya hay más cosas que hacer pero sí la verdad es que bueno la verdad es que la obra de García Preciado y la tuya también por supuesto son un bueno ahí hay bueno para trabajar y para sacar pues esto omite más resonancias y tal es que son una mina son una mina porque realmente hay elementos rastreables con bueno bueno con literatura comparada y bueno 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 sí bueno Almagro Gorbea también se ha dedicado últimamente a rastrear miocid bueno muchísimas tradiciones y sale sí sí sale muchísimo y más que va a salir claro en el momento en que se empieza a investigar claro sí sí me ha gustado mucho también que has citado a Constantino Cabal que también es todo un periodista de estas cosas igual que Preciado sí que va por los pueblos hay unas tuyas he estado hablando con él porque a raíz de todo esto me puse en contacto con él con Jesús que es encantador y me mandó hasta unas fotos a raíz de esto de lobo un manguino unas fotos de unos fósiles de erizo que le habían enseñado unos informantes de estos con los que él ha trabajado que eran piedras de culiebra tomado por ellos y transmitido y conservado por generaciones como piedras de culiebra y eran fósiles de erizo y le comentaba yo que en la Galia se habían encontrado unas tumbas de príncipes celtas que tenían también fósiles de erizo enterradas con ellos probablemente en la creencia de que eran el lobo anguino también claro que es que es un mundo muy amplio en los establos aparecen las piedras de ofita por ejemplo hachas votivas pequeñitas neolíticas metidas en los ilasticios para librarles de laujamiento precisamente y cruzas también y luego tienes manfra de todas las cabañas con su fresno contra los ofidios muchas astas y manguillas de astas de dalle que tienen la representación de la sierpe además viene apuntada no es una culebra cortida sino que suelen apuntarla y es muy realista suelen ser víboras ¿alguna cosa más? pues si no pasamos en ese caso al tercer punto del orden del día actualidad del centro bueno pues como podéis suponer la actualidad no es muy allá porque el verano es lo que tiene pero bueno pues se ha habido cosas lo primero de todo que nuestro compañero Ángel San José Mediavilla nos ha traído para la biblioteca su nuevo libro titulado Presencia Cántabra en la Marina y el Ejército Españoles publicado y presentado recientemente 1714 1814 le damos las gracias y en cuanto aparezca Virgilio que es cosa rarísima que no haya hasta hoy porque como sabéis generalmente no falla y además está esta mañana que habló teléfono conmigo se despidió hasta la tarde no sé alguna algo habrá le habrá surgido pero se le daré a Virgilio para que le fiche y le catalogue bueno el Ayuntamiento nos tiene estos días con una serie de papeleos que ya vamos solventando me faltan un par de papeles pero para la subvención de este año lo gracioso del caso es que los papeles hay que hacerlos ahora pero la subvención por lo visto ya no la han ingresado o sea que bueno pues bueno de todas maneras claro necesitan tenerlo en la en la concejalía de turno porque si no no este es interesante sobre todo este y en esto es una buena idea de Enrique Álvarez también el año pasado la tuvo de hacer un acta como que hemos hecho una reunión la concejala él la secretaria del centro y yo y hemos fijado exactamente en qué cosa nos vamos a gastar el dinero de este año lo cual está muy bien porque sirve para que después la intervención nada más que te pida las facturas de eso si no tienes que estar pues señor esto es lo otro te dan el visto bueno no te le dan de esta manera pues hemos editado este libro hemos hecho la distribución de estos libros y ha costado tanto tanto y tanto y ya está o sea que este lo demás es bueno pues lo lo típico de siempre de estar al corriente con Hacienda de estar al corriente con la seguridad social de estar al corriente con el ayuntamiento que ese es el más divertido porque el que más trabajo da es decir Hacienda ahora y lo hace la tesorera muy bien pues por el ordenador pum sacaslo de Hacienda sacaslo de la seguridad social sin embargo el ayuntamiento para darnos su subvención nos pide que nosotros vayamos a la oficina del ayuntamiento de Antonio López a pedir un documento que certifique que estamos al corriente con ellos o sea que es de la casa a la casa pero a través de nosotros y así me hacen a Mirto porque además tiene que ser el presidente a otro nos roban me hacen ir hasta Antonio López para eso pero bueno que vamos a hacer bueno en ello estamos ya como sabéis el día 31 se ha completado la la recepción de trabajos para Altamira de este año que hay bastantes unos cuantos este año quizá no sea tan tan grueso como el pasado porque aunque hay tantos trabajos pero son más cortos a la mayoría no son de una gran extensión pero bueno que ya está ya está la cosa en marcha y ya pronto se empezará pues a la maquetación y demás de hecho bueno algo ya estamos haciendo esta semana pasada por fin se hizo el reportaje me parece que os hablé de ello hace un par de meses llamó a una señora periodista de la televisión francesa que iban a venir a finales de agosto a hacer un reportaje amplio sobre el veraneo santanderino para bueno pues para promocionar en Francia el sardinero y tal ya y que nos pedía auxilio y demás ya estuvieron aquí esta semana tuvieron una mañana entera con Lola Sainz la del la del palacio de la Magdalena estuvieron luego otra tarde con con un periodista del diario Montañés bueno que ha sido del diario Montañés con Juan Carlos Flores y luego la última tarde que era lo que les interesaba de nosotros era sobre todo la cuestión de de hablar sobre la arquitectura del del veraneo lo otro era más genérico de la bueno por las visitas de los reyes todo esto pero querían que les hablásemos bueno por la arquitectura regionalista la arquitectura ecléctica la pintoresquista inglesa todo lo que se genera en ese y ahí me tuvieron a mí que la verdad he de deciros que fue un mérito grande por mi parte porque ha sido un día que hacía el día 29 que hacía un calor espantoso quedé con ellos a las tres y media pensando que era una entrevista para hacer allí delante del casino en la calle y acabamos a las 8 de la tarde después de recorrer la terraza principal de la playa el casino toda la calle duque de santo mauro de chalé en chalé y yo hablando delante de cada chalé que es una cuesta monstruosa encima me hacían pasear porque en Francia por lo visto tienen la manía de que no es que tú les hables es que además te sacan tú que vas paseando y mirando a los edificios y acabamos en el hotel real yo reventado pero reventado completamente pero bueno ya está hecho y nos agradecieron la colaboración del centro muy rendidamente también está ya en marcha os lo anunciaremos ya con más detenimiento cuando llegue el momento claro pero este congreso que también nos pidieron hace ya un par de meses la colaboración del centro un congreso de dos días que van a hacer el 10 y el 11 de octubre de 2019 para la celebración de los 140 años de José Martí en Santander 1879-2019 a mí me han encalomado una conferencia que es el día 10 de octubre de 1 a 2 del mediodía vaya una horita a mí me toca hablar sobre el Santander que conoció Martí ha sido un lío esto todavía no es el programa definitivo pero ha sido un lío porque es que resulta que la mayor parte de los conferenciantes son cubanos y pertenecen al centro de estudios martianos CEM y el nuestro también CEM con lo cual aquí no se podía poner CEM porque las dos cosas eran CEM y parecía que todos éramos de lo mismo bueno cuando llegue el momento ya os mandaremos el anuncio de las distintas es bastante intenso de ponencias y luego según el señor este que lo está organizando más que es un catedrático jubilado me parece que era de cosa científica pero está muy enamorado de este asunto y dice que el concierto que va a haber abajo el día 10 de octubre a las 7 y media de la tarde que es una preciosidad la trova lírica cubana y por lo visto es muy bonito bueno ya os lo avisaremos también está en marcha nuestro ciclo anual de conferencias que será en octubre y ya os mandaremos también el programa completo este año se ha encargado de los conferenciantes y demás nuestro vocal de publicaciones Fernando Gomarín y se celebrará abajo en el Ateneo tres martes del mes de octubre o sea todavía tenemos tiempo de anunciaroslo detenidamente o detalladamente finalmente también deciros bueno que esta semana ya se os ha avisado de ello pero habrá una conferencia sobre el don Sisto de Córdoba diréis que por qué digo por qué anuncio yo una conferencia cuando también esta semana hay otras pero lo digo porque tanto tanto el sujeto de la conferencia como los dos que van a impartirla todos han sido del centro con lo cual bueno pues es algo como aunque no lo organice directamente el centro es algo muy nuestro de tal manera que Rosa Conde aquí presente y Jerónimo de la Hoz los dos miembros del centro van a hablar sobre don Sisto que fue un destacado miembro en su época claro del centro de estudios montañeses y también el mes que viene ya os informaré con exactitud porque todavía no sabía en el día exacto el mes que viene va a haber una jornada que está muy organizada ya abajo en el Ateneo en homenaje a Matilde Camus como sabéis Matilde Camus se cumple en 100 años ahora de su nacimiento y fue miembro del centro de estudios montañeses además de los muy comprometidos porque Matilde asistió durante años a todo era de las que no faltaban a las juntas era de las que estaba siempre en todo lo que el centro organizaba y era de las más fieles ya se hizo en marzo en la biblioteca central una conferencia sobre ella y yo estuve presente y se organizó una pequeña exposición allí en el espacio que tienen a la entrada de la biblioteca de fotografías que todas las proporcionó el centro de estudios montañeses habló conmigo el que dirige aquello y les proporcionamos un montón de fotos de las cuales ellos sacaron luego copia en tamaño mayor de las que les pareció mejor e incluso una poesía que teníamos aquí de ella inédita que dedicó a Fernando Barreda en su época pues también la ampliaron y la pusieron allí como estaba además con su firma y tal pues quiero decir que el centro ha colaborado en eso y colaborará también en esta jornada en homenaje a nuestra antigua compañera Matilde Camus bueno pues pasamos al perdón una cosa es que casualmente esto lo van a hacer en el centro gallego creo ¿el qué? ¿el homenaje este o dónde lo van a hacer? ¿lo de qué? ¿lo de Martí? no lo de Matilde Camus pues el otro día la hija me mandó todo la hija de Matilde Matilde otro día en Monte otro día en el centro gallego y otro día en el Ateneo bueno entonces lo digo no por eso lo digo porque lo está organizando acabo de hablar con ella porque fue preguntando por mí y no sabía que ya no estaba trabajando el caso es que casualmente me ha encontrado el centro gallego y me ha dado me ha dicho que no sabía qué hacer con la obra porque dice que tiene obra musical yo desconozco la obra y cuando me ha dicho eso me decís que no sé muy bien dónde estaría mejor y lo ha dicho en el centro de estudios montañeses por favor eso no lo olvides hoy quería más buena voy a hablar con el otro día estuvimos hablando encantado en el centro seguro que encuentran con mi hijo y además van a estar muy buen recaudo en la mañana yo sabía yo que son cosas musicales tú crees que te interesarán mi hijo señor ¿no? claro sí ah muy bien el otro día estuvimos hablando un rato largo porque fue ella la que me llamó para invitar al centro y para que participásemos como se quedó muy contenta de la colaboración que hicimos cuando la exposición y de tal manera y de hecho ella ya me mandó todo el programa lo que pasa que yo la contesté te lo agradezco mucho pero yo a los socios no se lo mando ahora porque no se acuerda ninguno para entonces es dentro de mes y algo digo ya se me manda es cuando se vaya acercando la fecha de momento no no